también en este partido. Más asuntos, más baloncesto en este caso. Los jugadores de diversidad tenerife se han acercado al Hospital Rambla, Hospital Rambla, donde han acompañado un ratito a los enfermos del centro. Los niños han sido los más felices en su visita. Eso ocurrió esta tarde. El grupo continúa con su plan de trabajo para afrontar el choque del próximo domingo con el Guipúzcoa Basque con garantías. Blanco se va integrando poco a poco en el grupo. Ricciotti con sobrecarga en el gemelo descansa por precaución. Madreza también está último y tal, pero bueno, hay que ver esto, cada partido cómo hay que ganarlo y da igual esto, la clasificación, porque esto, hay que estar concentrado, porque da igual, Bilbao gana Madrid, todos los partidos son complicados.